En esta ocasión estamos con Jaime Villa, el presidente de Básica, la agencia Nueva Generación en agencia del año de la revista Publicidad y Mercadeo. Jaime, quiero preguntarte a ti, como experto en creatividad, ¿qué debemos entender por creatividad? Decirte que es creatividad creo que sería una redundancia en muchos temas, pero para mí es la forma como cambiamos o mejoramos el mundo desde las ideas, y desde la tecnología, y desde los datos, y desde la información, es como somos capaces de utilizar todo eso para cambiar y mejorar el mundo. Ahora, creo que estamos pasando por un momento bien complejo de cómo todo eso se mezcla, porque podríamos decir que en el pasado la creatividad estaba ligada a un comercial de televisión, una cuña de radio y un aviso de prensa, de pronto un buen BTL, yo creo que eso hay que discutirlo y discutirlo más, y por eso este tipo de eventos son muy chéveres para que lo discutamos. Tal vez un ritual de paso. Tal vez un ritual de paso. Yo quiero aprovecharte, aprovechar un poco que estás acá en Bogotá, en la ciudad, para que hagas también una invitación a la comunidad PYM, de por qué hablar de este tipo de temas, de por qué crear un espacio y asistir a un espacio como estos, para hablar de creatividad y tal vez no sólo en la capital, sino porque no en otras ciudades. Sí, yo creo que es que desafortunadamente las cosas de nuestra industria, las más importantes, pasan aquí. Gracias por invitarme, porque vengo de la provincia, pero sí invito a la comunidad de PYM a que nos juntemos para hacer este tipo de cosas, no solamente en la capital, sino en todas partes, a discutir sobre una industria que yo creo que no ha cambiado. Si tú ves Mad Men y entras a una agencia hoy, yo creo que es muy parecido, o sea, el cambio es muy poco. Y somos los que hablamos de creatividad, y somos los que hablamos de innovación, y somos los que hablamos de todo este tema. Entonces creo que un evento como este que promueve PYM es un evento extraordinario, porque es un evento donde podemos venir de una manera académica, de una manera didáctica, a hablar y a compartir las experiencias que tenemos cada uno dentro de su negocio, con sus clientes. Entonces me parece que es muy interesante y muy importante. Invito a la comunidad que no solamente vengan hoy y estén con nosotros, sino que también generemos más eventos de estos en todo Colombia, donde haya gente que tenga necesidad de comunicarse, compañías que tengan necesidad de comunicarse con sus audiencias, y personas que quieran ayudar a que esa comunicación se dé. Entonces los invito a todos, me parece muy importante.